Mirna de Mejores Malteadas Es de Cookies and Cream De Oreo La ventaja es de que te sirven aquí Y también tienes aquí La sobra Saludos desde el Jody Rockets de Cancún en la isla En el centro comercial de la isla La verdad que se ve muy bien la plaza Ahorita nos vamos a dar una vuelta rápido para que la conozcan Después de rentar el carro nos vinimos para acá Antes de ir a Playa del Carmen porque a mí me gustan mucho estas hamburguesas Y ya en el DF hay muy pocos de Johnny Rockets Entonces aprovechamos para venir por una hamburguesa Y ahorita nos vamos a Playa del Carmen Ahorita van a ver lo que nos traen También pedimos una malteada de Oreo que son buenísimas, la recomendamos Y bueno, en este mall hay Suarovski, el Palacio de Hierro Liverpool 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 Pero ahí está muy bonita Es como abierta la plaza Entonces para que se den una vuelta se vienen a Cancún Y bueno, según es temporada baja Entonces la verdad que ahora no está tan lleno Yo creo que somos los únicos Nosotros y otras personas emocionales A ver este Este ve Y ya llegó el primer appetizer Papas con queso amarillo y tocino A ver qué tal están Ahorita grabamos lo que la hamburguesa que tanto le gusta a Maris Ah, mire, te ponen carita Carita feliz Ok Mira una de las mejores malteadas Es de cookies and cream de Oreo La ventaja es de que te sirven aquí y también tienes aquí La sobra Es una de las más ricas, la verdad Les recomiendo esta maldad A ver, pruébala A ver, pruébala Yo también pedí la misma Por recomendación de la Maris A ver, me gusta Me gustaron unos cuando salían todos los copotes así Ah, sí Una cosa de Bunny Rocket Sega De que todos los copotes Ahí está Pero ahí está más aburrido porque vienen en una bolsita aquí Ajá Antes ese Ese modulito Ese que ven aquí Este de aquí Es Es un Artilugio Que Le alzas esto Y salen como Como los copotes así Como el abanico Está buenísima, eh Ok Ya llegó la hamburguesa Original Y la de Mau es la del San Luis Estos son los San Luis 3 cebollitas Bueno De nada Y ahora sí Con esto Despedimos esta Capsulita De Johnny Rockets Que te les.e. la hamburguesa Gracias.